Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seriadictos, hoy con 100 días para enamorarnos, la segunda temporada del capítulo 14 que se llama Renovación. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que están viendo, hablando con Martina, que bueno, hasta luego y tal, que muchísimas gracias por esto y tal. Y entonces está Connie y le dice, bueno, espero que esto no influya con lo de la cabaña. No, no te preocupes, yo no junto las cosas personales con las de negocios y tal, que se yo. Entonces, bueno, el caso es que después ellos van a la cabaña, se supone que a recoger sus cosas porque la van a demoler y ahí estaba Martina. Y entonces le dice, ay, no sabemos que iba a estar aquí. Y dice, no, no, quería mostrarles el plano de mi centro comercial. Le dice, ah, wow, está buenísimo, es impresionante. Le dice, tomen, tomen esto, le da una carpeta. Le dice, ¿esto qué es? Este es el contrato que firmó tu papá, pueden hacer lo que quieran con él. Le dice, ¿en serio? Wow, muchas gracias. Entonces le dice, sí, yo voy a hacer mi centro comercial, pero en otro lugar. Esto, ustedes me enseñaron una muy buena lección y no sé qué. Y tal, ah, wow, gracias. Y le abrazan, los tres se abrazan, comiquísimo. Y entonces están súper, súper, súper felices y entonces llaman a Emiliano y a Remedios para celebrar. Y entonces, bueno, empiezan a celebrar y a tomar y cuando están tomando dicen que van a jugar el juego y que nunca, nunca. Entonces que dicen cosas que supuestamente nunca habían hecho y tal. Entonces empiezan a decir puras cosas sexuales principalmente. Pero después viene Plutarco y dice que él nunca, nunca pensaría que se iba a enamorar todos los días de la misma mujer. Ay, qué bonito y no sé qué. Y luego Connie dice que ella nunca, nunca pensó que se iba a enamorar otra vez de su esposo. Entonces, wow, se besan y no sé qué. Entonces empiezan a echarle broma y que, ah, que dale, que ponga y no sé qué. Buenísimo, súper chévere. Bueno, el día siguiente está ella en su oficina hablando con Jimena. Ah, no, mientras ellos están echando esos chistes. Ah, no, ellos cuadran para hacer la renovación de los votos de los 100 días, que faltan 35 días. Entonces lo que hacen es que cambian unas cosas y no sé qué. Entonces se visten Emiliano y Remedios como si fueran curas y tal y los van a cazar y tal. Y entonces cambian y que cambian unas cosas que siempre van a decir la verdad entre ellos. Y entonces que van a tratar de ser los más honestos y tal. Bueno, unas cosas así y tal. Entonces al final a veces y tal. Bueno, pero mientras están haciendo eso, se ven escenas de otros lados. Entonces se ve a Jimena con Remedios, bueno, pues echándole pichón ahí como loco. Se ve a Alex inyectándose. Se supone que son las hormonas, el tratamiento. Y se ve a Luis que lo están sacando del, cerrando de la cuenta y todas esas cosas porque las mamis lo están, bueno, fregando toda la vida, ¿no? Una cosa así. Y se ve a Max teniendo relaciones con Isabel. Y entonces, buenísimo. De hecho, después lo paran ahí. Entonces Isabel le dice que hay que muchísimas gracias. Gracias, ¿por qué? Y le dice, ay, por ser como eres, tan lindo, no sé qué, no sé qué. Ah, no, no te preocupes, por favor, y tal. Y entonces le dice, pero tú dijiste que te ibas a ir en la noche. Te quedaste aquí. Yo para poderle explicar a mi hija le tuve que decir que tenía que pintar la casa. Sí, ahora la tenemos que pintar. Me tiene que decir de qué color. Y entonces ahí tocan el timbre y era Fernando. Y entonces le dice, sí, es que vamos a pintar la casa. Todavía ya no me ha dicho de qué color. Entonces cuando ella sube, él la mira así, él no dice nada. Y entonces Max dice, bueno, ya que tú no vas a decir nada, yo sí te digo, la estoy tratando bien y todo está bien. No está pasando nada, todo está bien, con las mejores intenciones y tal. Entonces el Fernando se queda así, todo tuyillo. Bueno, esta Constanza le encuentra a Jimena un chupón aquí en el cuello. Y entonces le dice, ah, ¿quién fue? No, Luis no fue, ya sabes que no, él no fue y tal. Y entonces, no, no, claro que no, ya ha superado y tal, perfecto. Pero entonces, ¿quién fue? No, es alguien lejano. Ah, lejano, no es de nuestro círculo cercano. Y le dice, bueno, no, sí es cercano, pero es lejano en otra cosa. Ah, en edad de, o sea, sí, bueno, en edad. Pero no te voy a decir y no sé qué. Demasiado cómico. No, le dice. Y después, entonces ella habla con Remedio y le dice, mi papá está raro, yo creo que está saliendo con alguien. No sé qué, sí, yo vi a Jimena también así, no sé qué. No, no lo relaciona, demasiado cómico. Y entonces, también se ve a, ay, qué rollo, se ve a Dani que viene Mariana y, bueno, pues se quita la ropa y ellos hacen de todo ahí, no sé qué y tal. Y entonces le dice, bueno, y ya cortaste con Chris. Y le dice, no, ya lo voy a hacer, no sé qué, yo no soy una persona para estar con dos personas al mismo tiempo. Sí, 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 es verdad, tienes razón y no sé qué. Y luego justo ahí le escribe a la otra, a la Vero, de que si van a comer, a ver el cine, a comer pizza, una cosa así. Y entonces eso se lo descubre Alex y le dice, pero qué estás con las dudas, no? Y dice, no, como amigos y no sé qué y tal. Bueno, el caso es que después ella los saca para que salgan y entonces le dice que le consiga un trabajo de DJ. Este, Dani le inventó a los papás de que iba a hacer un, un, una tutoría de matemáticas, lo dejaron ir y él estaba haciendo de DJ en la, en la apertura de una tienda. Y de hecho ella le dijo, ya te está afectando lo que te di, no sé qué, sí, un poco y tal. Y en eso se ve que Mariana está ahí y los ve. O sea, de verdad que qué tontería, sinceramente. Pero bueno, qué se va a hacer. El caso es que también llega otra abogada a pedirle ayuda a Plutarco y Constanza con un caso un poco difícil de una muchacha muy joven que no sé qué, que quedó embarazada. El tipo se desentendió del niño, ya tuvo el niño, pero después no podía cuidarlo. Después la mamá del, del, del papá del niño le, le tendió ayuda y ahora le quieren quitar la custodia y toda la cosa. Y la están acusando de prostitución y de un poco de cosas. Entonces ellos quieren ayudarle. Entonces sí, vamos a ver si te ayudamos y no sé qué. Pero entonces pareciera que ella se le está como que tratando de meter por los ojos a, a Plutarco y él no. De hecho hay una parte que le dice, sí, aquí yo voy a cuadrar con Constanza que es mi esposa, la madre de mis hijos. Demasiado bueno. Dice, sí, ok. Y tal. Y entonces porque ella siempre, ah, te puedo tutear y no sé qué, un poco de cosas así que se ve medio sospechoso. Pero vamos a ver. Y con, con Luis, bueno, convenció a, a Aurora de tener cosas con él, hizo de todo. Y de hecho después le empieza a hablar bonito y lo vuelve a hacer. Y dice, no, volví a caer, no puede ser y tal. Pero claro que sí, sí, es bonito y tal. No, 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 no puede ser. Buenísimo, de verdad que da una risa. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.